El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso que estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder, hoy es lunes, lunes 4 de febrero Y estamos aquí con las noticias más importantes de Colombia ocurridas durante el fin de semana en la área metropolitana de Bucaramanga Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día En Bucaramanga, el general Manuel Antonio Vázquez Prada y la policía lanzaron la campaña ¿Cuánto vale su vida? No se exponga en el transporte ilegal En Florida Blanca, una persona muerta y ocho heridas provocó Juan Sebastián Bautista La Torre de 22 años Estudiante de Ingeniería Civil, residente en Campo Verde de Piedecuesta En Bucaramanga, así fue el recibimiento al familiar en la tripulación del helicóptero liberados por el ELN En Medellín, la policía de tránsito capturó nueve delincuentes que con un inhibidor de señal Pretendían robarse una tractomula con mercancía según el general Carlos Rodríguez En Bucaramanga, policías de tránsito atentos Con este chirrete, campanero de los piratas y que le recoge pasajeros que así ofendió Y retó a los agentes de tránsito que trabajaban ordenando la movilidad En Quirón, herido motociclista al chocar contra un taxi que a su vez chocó contra un imprudente conductor de camión de placas SXQ88 En Colombia, el hurto a personas es una modalidad que en muchas ocasiones está asociada al descuido O al factor de oportunidad o papaya que le damos a los delincuentes En Ábrego Norte de Santander, la policía le entregó una moto que le habían robado a un ciudadano en Cúcuta En Quirón, en el barrio Rincón de Quirón Conductores de estos carros, motos y otros más atravesaron de manera imprudente como se ve en las imágenes El separador, todo porque había un trancón debido a un accidente En Cúcuta, motociclista abusivo, ¿cómo les parece la de este bellezura de muchacho? Que con su mujer llevaban una carga de madera que atravesaba la vía de lado a lado en una vía de doble sentido En Florida Blanca, David Silva Luna murió en un accidente de tránsito en el anillo vial Frente a la bomba de Cotrasur, mientras su compañera quedó gravemente herida En Quirón, algunos conductores señalan que la racha de accidentes que se está presentando en el anillo vial Son motivo de falta de señalización y mal estado de las vías Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander Revitec, revisión técnico-mecánica confiable Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día en Colombia Por favor, entre a su Facebook, lo que yo le recomiendo siempre Yo voy a entrar al mío, desde su celular Ustedes entran aquí, listo Vamos a entrar al Facebook Y escribimos en buscar Impacto José Velásquez Cuando tengamos Impacto José Velásquez Le damos allá a la derecha donde Margarita nos da Que se pone azul Me gusta, o sea, tocamos ahí Para que leen me gusta la página Bajamos, buscamos el video en vivo Le damos play al video Compartimos a la izquierda Vamos a compartir a la izquierda Luego vamos a la derecha Compartimos en grupos Y comparten todos los grupos donde los tengan Vamos de una vez a saludar a Fabián Uribe Rosalba Romero Martínez A Steven Dávila Que están en la sintonía de Galucía Peñalosa Y Santiago Ochoa Tolosa Comenzamos con el desarrollo Esta noticia es en Bucaramanga El general Manuel Antonio Vázquez Prada Inició una campaña con la policía de tránsito Para que la gente no use transporte pirata Sino el transporte legal Porque ahora van inclusive Diz que a sancionar A los ciudadanos que arriesgan sus vidas Usando transporte pirata O sea, van a sancionar al pirata Y al pasajero que lleve el pirata Señor, tenga cuidado ¿Qué le pasa? ¿Cuánto vale su vida? No se exponga con el transporte ilegal No vayas en contravida Muy bien Excelente campaña general Manuel Antonio Vázquez Prada Así es que ya saben, ¿no? Inclusive están buscando la forma Que permita con la ley Que los mismos policías de tránsito Le saquen un comparendo al pirata Y no solamente al pirata Sino al pasajero de la moto Que use pirata O del carro pirata Vamos con más noticias ¿Qué tal esta noticia? Lo que ocurrió anoche A la 9 y 40 de la noche En la autopista Florida Blanca Un muchacho De un carro Nissan Tida Color como plateado Se llama El tipo se llama Juan Sebastián Bautista La Torre de 22 años Estudiante de Ingeniería Civil De la Universidad de Santo Tomás Él vive en Campo Verde Tengo la dirección Tengo la cédula En que pide cuesta Borracho en su carro Nissan Tida Salió a toda velocidad Pero a exceso de velocidad Del anillo vial Le quedó grande La curva de salida Para meterse a la autopista Le pegó al carro Chevrolet de Sprint En el que iba toda una familia Le pegó por detrás A ese carro Chevrolet de Sprint Frente a la ciudad De la Confenalco A las 9 y 40 de la noche En ese carro Se desplazaba toda una familia De la que mató A Hugo Antonio Núñez El papá de los niñitos Hugo Antonio Tenía 39 años de edad Dejó heridos A Hugo Núñez Sánchez De 67 años Quien conducía el carro A Anadelia Larcón De 59 A Laura Lissé Muñoz De 38 Que es la mamá De la esposa Del difunto A Erika Daniela Núñez De 22 hijas Del difunto A Mónica Alejandra Barrera Valderrama De 10 Y a la niñita Lauren Sofía Rincón De 5 años Lo mismo que a la bebecita Amigabriela Rincón De sólo 18 meses de edad Este miserable Que se la dio de hijo De papi y mami Y a todas salió De la autopista Le pegó al carro Familiar por detrás Mató a las personas No volvió nada Las personas estaban Tiradas en el piso Es una escena dantesca Miserable La que se vio Todo porque este muchacho Juan Sebastián Bautista La Torre Iba borracho Con grado 2 de alcoholemia Se voló del lugar De los hechos Pero se dejó El carro abandonado Y más adelante Lo capturó la policía La ñera que iba con él No la capturaron No la lograron identificar Pero ya Está plenamente identificada Y en los próximos días Será la captura De esa ñera Que al parecer Venían de motel De la zona de moteles Y venían por el anillo vial Y iban para pie de cuesta Y mataron a esa familia Vamos con más noticias Esta última noticia Fue en Bucaramanga ¿Cómo fue el recibimiento? A la tripulación Del helicóptero Que derribó el EPL Señora La tripulación Del helicóptero Que derribó el EPL Y que se robaron el dinero Pero el ELN Secuestró a los pilotos A toda la tripulación A los escoltas De la aeronave Así fue el recibimiento Y en Bucaramanga Le dieron sus familiares Y amigos A Macho el Joya Carlos Quiceno Díaz Y Julio Díaz Secuestrados El 11 de enero Del 2019 Tras ser derribado El helicóptero En la vereda Mata de Monte Monte En la vereda Monte En el Tarra Del corregimiento San José del Tarra En el Catatumbo Los tripulantes Que estuvieron en cautiverio Durante 3 días 23 días Perdón En Norte de Santander Que fueron secuestrados Del 11 de enero Como les dije Del 2019 Tras ser derribado El helicóptero En esa vereda Las autoridades Ya habían capturado A uno de los que Derribó el helicóptero Alias Muñeco Que habría participado En el derribamiento Del HK 4327 Del 11 de enero En el actual delictivo De este delincuente Se registra que En el año 16 Había participado En el asesinato De dos hermanos En esa zona Rural del corregimiento De la Merced Municipio de Sardinata Además tenía Una orden de captura Vigente por el delito De rebelión Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Tede Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año De garantía En la óptica Ojos 2020 Hoy es el día Internacional De la mujer médica Porque es el día Internacional De la mujer médica Y a propósito Saluda a mi hermanita Marielena Velázquez Pereira La médica Que está en Santiago De Chile Con su esposo Armando Rafael Saravia Médico también Pero porque Margarita Es el día De la médica Hoy Porque Hace Muchísimos años Ven y le digo Que fecha fue Aproximadamente Esta mujer Que ustedes ven En pantalla Llamada ¿Cómo se llama? Elizabeth Brock Caldwell En 1821 Que nació Y murió En 1910 Fue la primera mujer Que logró ejercer La profesión Como médica En los Estados Unidos Y en todo el mundo Ella tuvo un papel Muy activo En el movimiento Abolicionista Estadounidense Y 10 universidades Rechazaron Su solicitud De estudiar Hasta que Ella fue admitida En Geneva Medical College De New York Y en 1849 Se convirtió En la primera mujer En recibir el título De doctora En medicina Feliz día Para todos los médicos Para mi amigo El médico Doctor Ulises Bautista El señor médico Internista Rafael Perea También para El doctor César García Médico ortopedista Cirujano Para el doctor Médico cirujano También el doctor Dios mío Mateus Del gerente De la clínica Chicamocha Que está en la sintonía También Muchas gracias Doctor Mateus También para mi amigo El doctor Virgilio Galvi De la Fundación Notalmológica De Santander Clínica Ardilalule Doctor Virgilio Mi respeto Para usted Lo mismo Para todos los médicos De todas las profesiones De todas las hospitales Especialmente los públicos Que están en la sintonía Feliz día De la médica Para todos ellos Y para todas ellas También Vamos con más noticias Esta noticia Es donde Margarita Esta noticia Es en Medellín Miremos como En Medellín Un policía O la policía De tránsito Capturó a nueve personas Que se habían robado Una tractomula Para robarle la carga En aproximadamente A lo que nos cuenta El señor general Carlos Rodríguez Comandante O director nacional De la policía De tránsito Y transporte En el plan choque El que la hace La paga Más cercano Al ciudadano La policía nacional En su especialidad De tránsito Y transporte En el tramo vial Que comprende Entre la ciudad De Medellín Y la ciudad De Cali A la altura O el sector De la pintada Logra La recuperación De un tractocamión El cual Transportaba Mercancía Representada En telas Tipo Exportación Avaluadas En 1200 millones De pesos En este Importante Actividad operativa Gracias a la Información De la comunidad A través de nuestro Reintegrado Del transporte Ristra Se logra La captura De nueve Delincuentes Quienes Pertenecían Al grupo Delincuencial Las Llenas Del Norte Cuando viaje A Medellín Esperamos Atenderlo En el hotel Dorado La 70 300 habitaciones Disponibles Para su comodidad Nuestro objetivo Es que se sienta Como en casa Porque contamos Con una amplia Recepción Restaurante Gourmet Gimnasio Turco Terraza Solario Ni un parqueadero Cubierto En nuestra Torre 2 Estrenamos un salón Gigante Para que haga Inolvidables Sus eventos Empresariales O sociales Cotiza tu hospedaje En nuestra página web www.teldoradola70.com Chipi Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad De encascos Lujos Y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 2.18 La Concordia Saludos motero Para nuestros televidentes Para todos Pizzas Patty Para Patricia Pizzas Patty Patricia Álvarez Que está en la sintonía Bueno, que es lo bueno De ir a comer a Pizzas Patty Mire, esto Nada menos que Es una de las pizzas Más ricas Mejores de las pizzas En Bucaramanga ¿En dónde queda? En el barrio Álvarez En la carrera 43 Al lado de la iglesia Está Pizzas Patty Bueno, más adelante Vamos con Pizzas Patty Vamos con otra noticia Pero vamos a saludar A Julieta Astro A Pablo Coronel Que está en sintonía Muchas gracias Pablo Y a toda su familia Igualmente saludemos A Socorro Prada Que está sintonizándonos A Luis Fernando Medina González Mi amigo Luis Fernando Medina González En la vereda El Quemado Del municipio de Tona Que nos está sintonizando también Muchas gracias Leo Burgo Jonathan Aldana Socorro Prada Siempre la sintonía Vamos con esta noticia Esta noticia Es en Bucaramanga ¿Qué fue lo que pasó? Que los policías de tránsito Deben estar atentos Y la Policía Nacional Con este chirrete Que así retaba A pelear A los agentes de tránsito Dándosela de muy matarife Vea como hacía Como todos los ñingas Este chirrete Lo consiguen ustedes En la calle 34 Con carrera 17 Señores policías También en la carrera 15 Con la avenida Quebrada Seca Ese chirrete Que es campanero De los piratas Y el que contratan Los piratas Dice que para que Les eche pasajeros Pero también El ladrón Según lo que manifiesta La propia comunidad Y que al que se descuide Los roba Y no importa Que sea pirata O que sea pasajero De los piratas La Unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina Eso móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 esquina Visítanos Una deliciosa pizza Ahora sí Lo que le decía En Bucaramanga ¿Dónde es? Ahora sí Margarita En Pizzería Álvarez Por supuesto Pizzería Álvarez En la carrera 43 32 92 Al lado De la iglesia Del barrio Álvarez También En Pizzer Álvarez La Pizzer Corazón Para que usted sorprenda Con un detalle bonito A su ser querido Para que se la envíe a domicilio Pizzería Álvarez También hay promociones Y el domicilio En el sector Solo le vale 2 mil pesos Llamando a estos teléfonos 632-76-38 Repito Teléfono 632-76-38 Vea Ahí está Pizzer Álvarez Pizzer Pati Perdón Que queda en el barrio Álvarez Que me confundo con el barrio Pizzer Deliciosas Pizzer Pati Diga que ande parte De José Velázquez Saludo para Patrici Y para todos los muchachos Vamos con noticias Esta noticia Es en Girón Un motociclista Imprudente Resultó herido ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque mire Aquí Escuchemos SXQ888 De Florida Blanca Quien viene Por el anillo Vial sentido Florida Blanca De Girón Y va a subir Por aquí Y cuando va a subir El señor de camión Se abre De manera imprudente Y peligrosa Para subir Por esta carretera Que ustedes ven aquí Donde están los señores Si el señor de camión Necesitaba cruzar No necesitaba abrirse A la izquierda Y hacer ese hilo Violento a la derecha Sino que aquí En este espacio Perfectamente Podía haber maniobrado Y evitar Una emergencia O una tragedia Que gracias a Dios No sucedió Porque el motociclista Aunque quedó Con su moto destruida De todas maneras Aquí Pudo haberse En la óptica Ojos 20-20 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 20-20 Saludo motero Para todos los amigos Que van a la óptica Ojos 20-20 Y que dicen Que van de impacto Y además Confían En que nosotros Simple recomendamos Lo mejor Lo más barato Y lo más barato No simplemente Lo más malo Como siempre Sino lo mejor La familia Jaime Esmende Van a comprar Óptica Ojos 20-20 Allá también Todos fueron a tener Sus propios lentecitos Igualmente El señor Antonio Caballero Está con óptica Ojos 20-20 Impacto También saludo motero Ahí nos hacen Dos al pecho Ahí está haciendo Don Antonio Muy bien Antonio Caballero Vamos con noticias Esta noticia Es en Colombia Ah no perdón Esta noticia Sí es en Colombia Ojo porque El hurto a personas En Colombia Es una de las modalidades Que más se da Por parte de los delincuentes Pero ¿por qué? Porque nosotros mismos Damos papaya Según lo que dice la fiscalía Y es cierto El hurto a personas Es la modalidad Más denunciada en Colombia Infortunadamente Es una conducta Que en la mayoría De los casos Está asociada Al descuido O al factor de oportunidad Que le dan las víctimas A los delincuentes Muchos de los robos Recaden sobre los bienes Que llevan las personas En sus vehículos Escuche Y vea Para que no se le olvide Personas que van La mayoría de veces Solas O solo Con un acompañante Y con bolsos Carteras Carteras Maletas Computadores Y otros elementos Expuestos Y visibles Atrae inmediatamente La atención De los delincuentes Que se encuentran En sitios estratégicos De congestión De semáforos Y enseguida Se dirigen a ellos Y los van a distraer Tocando por una ventana Que hay un grito Que hay un accidente Que los van a tratar De chocar Y todo eso Es para distraerlos Y robarlos Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Saludo botero para nuestros televidentes Que van a comer a la cazuela de Roger Los amigos de las residencias De los hoteles en los alrededores de San Andresito La isla de San Andresito Todos los días el almuerzo vale La cazuela de mariscos de 10 mil pesos Con patacón, con jugo Con arroz, con coco Con todo Allá en la cazuela de Roger Y yo estuve comiendo cojinúa El fin de semana Y estuve comiendo lebranche también Deliciosísimo Frito El único sitio con pescado de mar Muy rico, muy barato Más barato que en todas partes Es la cazuela de Roger Y el almuerzo corriente Como le parece Todos los días ¿Dónde queda? En la calle 54 Diagonal A pasaje de Cometran Saludo Roger Laurita Gracias Kevin Saludo para Edgar Manzano Que está en la sintonía Dice José Velázquez Saludo para usted Su programa Impacto Programa de TV Muy querido por los santandereanos Funcape Fundación de Amor y Paz Emanuel en sintonía Carlos Herrera También está en la sintonía Wilmel Arrizando Pico Castro Y Nelly Salas La mona La mona cero cero La taxista me dice Ey, muy bien Macanísimo Eso me encanta Saludos Bueno, vamos con noticias Esto fue en Ábrego Norte De Santander La policía le entregó la moto A un ciudadano Que se la habían robado En Cúcuta Y fue hasta Ábrego Y la reclamó Porque apareció allá Gracias Policía Nacional Muy bien Muy bien por la Policía Nacional Bueno, ahora vamos con esa noticia Que es en Girón En el barrio Rincón de Girón Miren los conductores tan irresponsables Y allí no vemos que hace mucha falta Policía de Tránsito Mire, hay un trancón Y miren de esta camioneta Se metió por el separador Y el de este carro también ¿Y qué pasa? Vean, vienen motos a alta velocidad Vienen carros a alta velocidad Y tienen que desacelerar Porque un desgraciado de estos Que se atraviesa No le importa el daño Que le pueda causar a otra persona Les importa es a ellos Salir del trancón Y cometer una brutalidad Pero con este video Que grabamos Es más que prueba suficiente Para que se lo dimos Al comandante de la Policía de Tránsito Para que les elabore La respectiva orden de comparendo CREDI Oriente Con más de 22 años de experiencia En la colocación de créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas del mercado Visítenos en la carrera 27 Número 4860 Santanderiana de cascos Todo en accesorios y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Saludos motero Para más televidentes Que están en la sintonía Por supuesto Yo los saludo Saludos para Nelly Salas Ya le dije la mona A la 00 La tachista Luis Alfonso Ortiz Granda También está en la sintonía De Huesaco Nariño Hey hermano Muchas gracias El Alfonso Ortiz Granda Desde Huesaco Nariño También a todos los amigos En Tumaco A Pasto En Pasto A Libardo Bolaño De Calaveras Biker El grupo de Jarlistas Leo Burgos Y Juancho Que están en la sintonía Saludos motero Para ellos también Saludos motero Para Luis Alfonso Granda Ya los saludamos En Huesaco Para Zenaida María Acuña Que gustazo ver Te extrañaba mucho Tu programa Que pasó Porque Zena María Para Gustavo Rodríguez El Camionero Que está en la sintonía También para Sergio Velázquez Desde el Bosque Nos está sintonizando Vamos con noticias Esta noticia Es en Cúcuta Mire este motociclista abusivo ¿Cómo les parece? Mire lo que hizo Margarita ¿Podemos ampliarla más? Porque es increíble Lo que hace este motociclista ¿Cómo es posible Que él va manejando la moto Y la mujer lleva unos palos Y no lo llevan a los largos Sino lo llevan a los atravesados ¿Se imagina Donde le llegan a pegar a un posta Le llegan a pegar a un motociclista Que venga en una vía De doble sentido O le llegan a pegar a otro carro Como quedan destortillados Y el daño que tienen que pagar Vea eso ¿Cómo les parece? Terrible Mire eso Escuchemos Escuchemos Porque eso está chistosísimo ¿Cómo le quitó el casco? ¿Cómo le quitó el casco? No, 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 no Le quitó el casco Y le da con el palo Por la cabeza Manda cáscara No vea eso Ahora le viene aquí Aquí Increíble ¿Qué abuso de los motociclistas? Es cierto que la moto Nos permite una versatilidad muy buena Pero cómo es posible Que hagan semejante burrada Pues tenemos que actuar Como motociclistas responsables Y respetuosos De las normas de tránsito O como conductores delincuentes ¿Delincuente quién es? El que viola la ley Ahí están violando La norma de la carga Sobredimensionada Y uno tiene que ser Buen ciudadano Si quiere ser bendecido Por Dios siempre Tremendo Bueno Saludos para todos nuestros amigos Ahora vamos como en Florida Blanca Teisber sirva luna ¿Quién es ese muchacho? Vea El que murió el viernes En el anillo vial En Florida Blanca ¿Por qué? Porque a alta velocidad Venía de Girón En sentido Girón Florida Blanca Y después de que pasó Un mausoleo Ahí en la entrada Frente a la bomba De Cotrasur Pues se chocó Contra un poste solito Nadie lo cerró Nada Sino que le ganó La moto De exceso de velocidad Iba con una muchacha Del Carmen De Chucurí De Iber Luna Silva Murió en ese accidente De tránsito Ahí mismo Frente a la bomba De Cotrasur Su compañera De una parrillera Adriana Lucía Plata Natural Del Carmen De Chucurí Está en estado ¿Cómo se llama? En cuidados intensivos Porque está muy grave Con trauma Craniocefálico severo El exceso de velocidad De la moto Pulsar NS200 De placas KNT 46 E color rojo Conducida por De Iber Fue la causal Del accidente Taxi Auto Ciper Centro Comercializamos cualquier clase De vehículo público Particular Todas las marcas Con financiación directa Más de 38 años De experiencia Nos caracteriza Por la seguridad Confianza Y amistad Que mantenemos Con nuestra cartera De clientes Visítenos Carrera 27 Número 4860 For Plus Somos importadores Directos de cascos Y fabricantes De las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia La Pelier Salón Todo un equipo De profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 4896 Teléfono 643 7535 Bucaramanga En el Hotel Ciudad Bonita En el Hotel Ciudad Bonita De Bucaramanga Se puede celebrar La fecha Del San Valentín En Estados Unidos O el Día de los Enamorados Entonces ¿Cómo se llama El evento Margarita? Se llama Noche Noche de Dos Noche de Dos Para que usted enamore A su ser querido A su pareja Para que enamore A su esposo Para que lo invite A cenar A tomarse Una buena botella De vino Mientras Después disfrutan De la rumba Del baile En la discoteca En el bar Del Hotel Ciudad Bonita El Hotel Ciudad Bonita Está en la carrera 22 Con calle 35 Ahí están los teléfonos Para que usted llame Y haga su respectiva Reservación En esta noche De los Enamorados Noche de Dos India González Está en la sintonía Gracias Por comunicarse con nosotros Lo mismo José Olinto Rueda Márquez Que dice con impacto Saludo motero Gracias mi amigo Igualmente saludamos A José Olinto Y a todos los que nos sintonizan Vamos con más noticias Esta noticia es en Girón ¿Qué tal lo que hacen Algunos conductores? Mire esto Según la dirección de tránsito Y los conductores Perdón Los conductores que se quejan Contra la dirección de tránsito De Girón Es que la cantidad O la racha de accidentes Que están sucediendo El arillo vial Entre Chimita Y Florida Blanca O sea pasando Todo el arillo vial Por Girón Se están dando Es por falta De señalización Por mala iluminación Y por el mal estado De la vía En algunos tramos Señora directora O señor director De tránsito Florida Blanca Y alcalde Yonavíu Ramírez A usted como que no le importa Sino hacer obras Y obras Y obras Que se gasten Muchísima plata Que dejen Endeudado a Girón Pero que usted Tenga buena plata Puede ser Porque los contratistas Dan se vellé No estoy diciendo Que le esté recibiendo Pero eso suele ocurrir Cuando son obras millonarias Que los alcaldes Siempre se ganan Más del 30% De comisión O sea de se vellé De ser rucho Yo no sé si lo está haciendo El alcalde Yonavíu Ramírez Pero a él no le importan Sino las obras Eso que deja plata No le importa Lo que está dejando Muertos y heridos Y daños en los carros En Girón Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de misión Alvaro Quique Delgado Galvis Quien ya gracias a Dios Desde esta madrugada Lo intervinieron En una cirugía De corazón abierto Y ya salió del quirófano Y está en la UCI Y luego volverá A la sala de recuperación Para después Asignarlo a una habitación Y una recuperación Larga Que va a tener Mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis Está en Bogotá A los cuidados De su esposa Paolita Y de su hija La Quiquecita María Ángel Daniel Felipe Álvaro Velásquez Estuvo en las redes sociales Y este servidor De la dirección De Impacto Les decimos Saludo motero Dos al pecho Y uno arriba Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira El magazín de la familia 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 El magazín de la familia